Llegamos apenas a la Italia, pero para eso no lo trae Por fin vamos a darnos un descanso Si, por fin, no miento el dron es Por fin vamos a darnos un descanso Trabajando demasiado Hubieras visto que cansado está Le tuvimos que dar unos cristales de la agua Para que se liberara, que estaba bien cansado Y luego le dimos unas infusiones, 7 días No, que buena, no? Aquí también somos nosotros, verdad? No, 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 no Entonces ahorita, no, no, venimos bien Vamos a salir afuera a tomar aire, que no Entonces vamos a ir a tomar Los chichos de chingones allá afuera, bueno Ahorita de blonde rosas, güey, allá afuera Solamente con nuestro amigo Drun Drone No se pierdan los próximos videos con nuestro amigo Drun Drone La neta, la neta Están chingones, no, no, van a estar Videos de calidad Mira, yo tengo un chingo de gusto y la neta No lo van a querer, la neta Ya sí, estoy bien gustoso de estar con estos cabrones, no? La neta, güey La neta, güey No, y espero hacer muchas cosas con ellos O por lo menos ayudarles Porque me dios de güey, ¿dónde más bien? Bueno, pues ahí estamos Vamos a salir a darnos un poco de onda